Es Pachum de mis recuerdos Nunca más podré olvidarte Me hace falta tu presencia Muchas gracias en esta oportunidad En nombre de la municipalidad En nombre del pueblo de Pachum Queremos darles la más cordial bienvenida Igual agradecerle al presidente de la Federación de Ciclismo Por tomar en cuenta a este municipio A la Federación de Chimaltenango También a los amigos de acá de Pachum Que de alguna manera, como usted muy bien lo decía Pachum es Sierra de Ciclistas Y creo que es lo que de alguna manera también nos motiva Y nos da la oportunidad de poder el día de hoy Atenderlos Esperamos que sea de la mejor manera posible Y los eventos que pueda la Federación programar Saben que esta es su casa Y estamos para servirles Muchas gracias por la oportunidad Es un gran honor Principalmente tener también a esta juventud Como se ha dicho Serán los mejores de Guatemala Esperamos más adelante Muchas gracias Estamos a la orden Aparte Aparte de El ciclismo Lógicamente En la Comisión de Deportes De la Municipalidad Entonces Se apoya a todo el deporte en general Acá en esta localidad Pues hemos tratado de ir apoyando Y en lo personal Siempre he sido de las personas amantes También al deporte Hemos apoyado bastante el atletismo Hemos tenido atletas de renombre A nivel internacional Y creo que lo podemos seguir haciendo Siempre con la ayuda de Dios Y el apoyo y la comprensión del pueblo Que también es sumamente importante Para poder brindar este tipo de apoyo ¿Qué le dicen los deportistas de su pueblo? Pues yo creo que Quienes me conocen Saben que Siempre hemos tratado de decirles Patsum puede dar mucho Y como lo podemos mencionar Jeremia Salojo Un gran atleta No digamos Abel Que nos acompaña por acá Hasta Rodolfo Musilla Y así podemos mencionar A muchos Que han hecho historia Y creo que hay muchos Que pueden seguir haciendo historia Así es Muchos pausuneros Principalmente en el atletismo Y en el ciclismo Hoy en la carrera Las Rosas En Antigua Guatemala Pues escucharon Nombres pausuneros Ok 30 de julio Están invitados A otro evento importante La clásica De fin de semana La tendrán ustedes Acá En la crono escalada Que estamos viviendo Precisamente Esta mañana Pueblo de Pastún Gracias Muchas gracias Por recibirnos Gracias también A la Federación Nacional De Ciclismo Dirigida por Estúa Rodríguez Todo el apoyo Para el deporte Del pedal Tercer lugar Julio Toroque Jovencitos Futuro Del ciclismo Guatemaltejo Julio Toroque Se está imponiendo La medalla Al presidente De la Federación Nacional Del ciclismo Pedrito Morales Ganador de la etapa De ayer Allá en Texpan Guatemala Así que La fiesta Del ciclismo Acá en Pastún Suerte Pedrito Suerte Pedrito Segundo lugar Segundo lugar Se impone la medalla Por ser presidente De la asociación De Chimantano No te vayas Oficial Mi estimado Para poder Observar Así que Llamamos a Sergio Chumil El ganador De la etapa Tremenda escalada Un 17-18% Al estilo Tour de Francia Al estilo Tour de Francia Este evento Tan importante La última etapa De la vuelta Del Poderín En su 22 edición Aparece a la distancia Amigos oyentes Aparece a la distancia Sergio Chumil Está llegando En este momento El aplauso Del público Por favor Ahí estamos Con Pedrito Chumil El ganador De la Crono escalada Difícil Al estilo Tour de Francia De veras El aplauso Impone la medalla Al señor Excelentísimo Alcalde De acá Topatún La foto Correspondiente Para los medios De comunicación Que tendrán A bien Precisamente Publicar Publicar Lo que acontece En este Bonito evento De ciclismo 22 edición De la vuelta Del porvenir Porvenir Grandes Pero grandes Estrellas Del ciclismo Guatemala Sin igual Quiero sentirme Junto a ti Lindo Patsú El pluvio Lo que te Quiero sentirme De la vuelta Cones